Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el Hospital Municipal, llevan adelante el curso de resucitación cardiopulmonar. Los mismos están a cargo del doctor Carlos Javier Peláez, la enfermera Susana Nieto y la coordinadora Griselda Martínez. En esta primera entrega repasaremos aspectos teóricos del mismo. Contraindicaciones y cese de RCP. ¿Cuándo contraindico yo hacer maniobra de RCP? ¿Cuándo las contraindico? No voy a ir. ¿Cuándo tengo riesgo? ¿Cuándo tengo el cable caído? ¿Cuándo hay un accidente? ¿Tengo que pasar por un montón de autos? O sea, primero está mi seguridad y después acercarme a brindarle el resto a los demás. ¿Cuándo hay signos de muerte biológica? ¿Cuál es un signo de muerte biológica? Cuando se dilataron las pupilas, totalmente ya está muerto el paciente. Tiene muerte cerebral. Se dilata el cosito negro, ya es muerte cerebral. Cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio más de 10 minutos sin haber realizado maniobra, vas caminando y te dicen, mira, esta paciente está caída hace 20 minutos. Yo no le hice nada porque no sé hacer nada. No te pongas a hacer nada. Pues ya pasó un tiempo, tiempo vital. ¿Qué tenemos que evitar que es lo más difícil de todo? Perder el control. Retrasar la desfibrilación. Pedir el DEA. Hay que pedirle urgente al DEA. Oxigenación insuficiente. Bueno, compresiones torácicas o superficie blanda. No hacerlo nunca arriba de la cama. Bajarlo de la cama. Hacerlo en el piso. Hay que intubar oro traqueal, o sea, intubación a toda costa. No podés forzar lo que no podés forzar. Pero recordar, no perder el control, no retrasar la desfibrilación y no comprimir sobre superficies blandas. Ya volvamos a la zona segura. Está inconsciente. Ahora el mes. Mes. Bien. Con la oreja. Bien. No respira. Pulso. Pulso. No tiene pulso. Ahora te acomodás como para hacer el RCP. Abrir las rodillas y acomodate más adelante. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le van a corregir a Maxi ahí? La posición de la mano. Va, anda, pasá, pasá. Dale. Corregísela. El maestro la estaba en los dedos, Maxi. 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 Inclínate más adelante, Maxi. Perpendicular. Ahí. Ahí. Empezá. Muy bien. Muy bien, sí. Dos. Boca a boca. Dos. Tapá la nariz. Uno. Está muy bien lo que hizo él. Porque él espera una pausa para que... Este chico puede hacer guardia ya. Seguís. Dos. Bueno, muy bien. Pase otro, ¿eh? Un aplauso para Maxi. Un aplauso para Maxi. Un aplauso para Maxi. Un aplauso para Maxi. Padre... ¿De la camisita al fuego ya no es la adentro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es buena la pregunta que hace Luciano. Cuando uno tiene un paro cardiorrespiratorio, escuchá, escuchá esto. Cuando uno tiene un paro cardiorrespiratorio, lo primero que tiene que hacer es mirar el reloj. Para controlar el tiempo. Porque si no vas a pasar eternamente a la media hora, 40, 50 minutos y no tiene sentido recuperar a nadie. ¿Entendés? Entonces, eso está un poco supeditado a lo que vos me estás preguntando. Si vos ya llevas media hora y ves que no tiene actividad ninguna índole, ya no tiene mucho sentido. A veces es subjetivo, porque por ahí empieza con un latido, con una respiración espontánea. Estando en el hospital, cuando dejás de hacer es porque ya los parámetros te dicen que deje de hacer o vos le podés decir, seguí haciendo y... Mirás el reloj, si pasaron 10 minutos y no recuperaste. Vos como familiar, ves que no le hacen nada. ¿Podés exigir que le sigan haciendo o el tipo decide no hacerlo más? No, no le haces más ya, no tiene sentido recuperarlo. Si es por la familia no lo quieres ver muerto nunca. Contá. 14, 15, 18. 30. Ahora, dale dos boca a boca. No, respira hondo primero vos. Sellale la boca. Ahí está, otra vez. Bien. Otro que aprenda RCP, a ver otro que pase. Dale, seguí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después está otra cosa, que ha llegado el momento que va a ver quién se anima. 30. Dos, dos. Luzale la cabeza. Una alumna le agarró un parón, tomá acá en la fileta, en el tiro. Y lo agarramos, lo sacaron. Y bueno, por ahí le agarró un beso, todo con suspiración. Llamá a la ambulancia. Número, no, número. ¿A dónde estás? La ubicación. Y la ubicación, ¿dónde estamos? Bien. Lo llamé Ramón Oveina. Bien. Ahora que llamaste, vamos a evaluar la respiración, el mes. Acordate, mirar, escuchar y sentir. Bien. Pulso, muy bien. Bien. No tiene pulso. Entonces abrí las piernas, dejá que el brazo pase por abajo. Tuyo. Acercate más, no tengas miedo. Acercate. Ahí está. El brazo entre tus piernas. Ahí. Vos metés una. Ahí, muy bien. Te tirás un poco más arriba. Ahí. Bien. Muy bien. ¿Cómo llama ella? 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 27, 25, 25, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30. Vamos a tirar la cabecita para atrás. Dos. Me agarra pánico. Me agarra pánico. Me agarra la nariz. Ya estoy pensando en la peleta. Si yo hago hacer una tarima con rodita de goma para... Está bien. Está bien. Está bien. Sí, sí. ¿Sí? Está bien. Muy bien. A ver qué tal, Lorena. Presten atención. A ver, muchachos. Dale. Bien. Tienes que tomar mucho ahí. ¿Viste? Bien. Perdóname. Muy bien. Muy bien. Dale 30 más, Lorena. Volvele la cabeza y se le 30 más. 30 más. Ahí. Acerca tu pierna. Eso es. Ahí. Muy bien, ¿eh? Acercate más vos. Perpendicular. Ahí. Sí, la verdad. ¿Eh? Sin doblar los codos. Lo que bascula es tu cintura. 29, 30. Bien. Otras dos más. Sabrina. Bueno, pero yo a mí me pasa un accidente. ¿Cómo? Si me llegara a pasar, tengo que actuar. Porque en realidad... No lo hago. ¿Ok? Está bien. Bárbaro. Estás en la pileta. Sí. ¿Sí? Y tenés un D a mano. Y él está muerto. Vos lo que vas a hacer cuando tengas el DEA, todos los que están mirando esto, lo tienen que aprender, porque esto va a haber en todos lados en algún momento. Pusiste los parches. Antes ya le hiciste RCP. Hasta que uno fue a buscar el DEA. Vos, mientras el aparato está... Caso de formación 1. Caso de formación 1. Vos estás haciendo... Paciente adulto. Vos, sí. Vos, sí. Vos estás haciendo RCP. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Seguí haciendo RCP. 32, 32. Él está trabajando. Tiene la de cuenta verde para sacar los electrodos. Ya le puse los electrodos, pero yo no dejé de hacer RCP, ¿eh? Ah, se mantiene los RCP. Claro. ¿Entendés? Párcheme en cualquier lado, en cualquier lado. Retire el recubrimiento de los electrodos. Así, como los puse yo. Aplique los electrodos al torso desnudo. Presione los electrodos firmemente contra la piel del paciente. Caso de formación 1. Paciente adulto. Solicite asistencia médica. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Evaluando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Vos no tocas nada. Ya no lo tocas. Cuando el aparato te lo indica. Analizando. No toque al paciente. No tocas nada. Vos mirás. Permanezca separado del paciente. Se recomienda una descarga. Permanezca separado del paciente. No tocas nada. Presione ahora el botón de descarga naranja. Ahí descargó. Ha dado una descarga. El tipo levanta. Es seguro tocar al paciente. Es seguro tocar. Sitúe las manos una sobre la otra en medio del torso. La luz. Presione directamente sobre el torso al compás del metrónomo. Conserve la gama. Y haces la compresión como te indica el metrónomo. ¿Entendés? Bien. Cuando llegaste 32, le haces la respiración boca a boca. Todo lo mismo, todo lo mismo. Correcto. Este otro escenario. Evaluando el ritmo cardíaco. Evalúa otra vez. No toques el paciente. Ah, mi operación lo hace. Claro. Analizando. No toque al paciente. ¿Qué hace el aparato? Detecta el registro de la fibrilación ventricular, que es la que te mata. Permanezca separado del paciente. Te dice que te alejes para no recibir voz. Se recomienda una descarga. Se recomienda una descarga. Permanezca separado del paciente. No descargas solo. Presione ahora el botón de descarga naranja. No toques el paciente cuando descargas. Cuando descargas. Volvés de vuelta. Volvés de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos no podés tocar el paciente que recibe la descarga? La gente que lo estás tocando porque no te diste cuenta. La gente que lo tocaba, prendió el botón a ver. Otro más, el de la recepción. A ver. ¿Qué sentido? Recibí una descarga eléctrica que no te mata. Sentí una descarga eléctrica que te deja o lo ha quemado. Porque son 300 joules. De pronto vos podés morir por la descarga eléctrica. Ya, seco como la gente. ¿Entendés? Se acabó de rima. Una pregunta que pueden hacer. ¿Cómo hago en la pileta? Lo saco todo mojado. En todo el aguardador. Claro. Bueno, hay que tratar, como hablábamos con vos, de secar toda la zona y tratar de... La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 17 de septiembre, Gillespie. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. La Secretaría de Cultura de Maipú en Concierto 2016. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.